Muy preocupados, primero, porque, bueno, han entrado a una institución que uno nunca se lo imagina, que puedan entrar a una comuna, a un horario que, bueno, que todavía hay gente dando vueltas, lo hicieron con una impunidad, estos dos malvivientes, donde ingresaron por la puerta de ingreso, haciendo, forzándola, barrateándola, así que... ¿La puerta central, la puerta principal, Daniel? Entraron por la puerta principal, con barretas, donde forzaron y pudieron entrar, de todas maneras, hay muchas maneras de poder entrar, porque vidriado, usted que conoce mi comuna, tiene todas ventanas, ventanales de vidrio, uno nunca se imagina que en estas localidades tan pequeñas puedan llegar a pasar estas cuestiones, así que, bueno, barretearon, entraron, hicieron... Todo un desastre, hasta revoltijearon, rompieron, se llevaron, y se llevaron a la recaudación, así que, bueno, más allá de todo esto, hasta que se dieron cuenta de la Cámara, pudimos tomar imágenes, que ya se las pasamos a la policía, se les pasó imágenes de todo lo que teníamos al alcance, para que, bueno, puedan empezar a trabajar, intervenir y, bueno, solicitándole también la colaboración a municipios y comunas de la zona, la verdad que quiero súper agradecer a los municipios y comunas que me han dado una mano pasando mis imágenes, así que, bueno, están investigando, tratando de recabar imágenes y tratar de solucionarlo lo más rápido posible, porque no puede ser que nos sigan avasallando con los robos, no es el primero, ya ahora me preocupo un montón, porque en febrero ya hemos tenido una situación, pero estuvimos en la fábrica, en el ingreso de la localidad, donde nos rompieron el transformador, que costó más de 500.000 pesos poder arreglarlo, así que es llamativo, preocupante, se lo han manifestado en su momento a la gente de la provincia, donde tenemos reunión y les manifestamos la falta de personal, la falta de tecnología, la transferencia de llamadas, el espacio físico de las comisarías, digo, todo esto acá yo en zona ajeno porque sabían, y hoy lo que más me preocupa es la falta de logística para tener un problema como este, donde vos le informás enseguida a la policía de que el hecho recién se daba y se hayan tenido que escapar así de esa forma tan sencilla. ¿A qué hora fue esto, Daniel? ¿A qué hora fue? A las 1.20 de la madrugada, 0.40 del domingo 8. ¿Ya del lunes sería? No, no, del domingo, fue el sábado a la noche, sábado a la noche, domingo a la madrugada. Claro. ¿Y ustedes se dan cuenta inmediatamente? Nos dan información, nos llaman que, me llaman de que, bueno, se ven luces arriba de mi oficina y llamaba la atención a estos chicos que se fueron acercando de a poco, entonces, por eso abandonan y se van porque se dan cuenta de que están viniendo hacia la comuna, por eso damos enseguida aviso a la comisaría, por gracias a estos pibes que estaban y que se dieron cuenta que algo estaba pasando, porque no es normal. Así que, bueno, eso un poco el tema de estas cuestiones que, digo, falta de trabajo en conjunto, no sé, pero se hubiese podido trabajar y mucho más específicamente y más rápido. Claro. Daniel, ¿cuánto es lo que se termina llevando? 230.000 pesos se llevan. Se llevan una recaudación que, bueno, que nosotros siempre la llevamos a depósito, pero, bueno, justo ese día, ese viernes, lamentablemente, por muchos movimientos, nosotros tenemos que trasladarlo, nosotros estábamos trabajando con los traslados de la gente a vacunar, y, bueno, no teníamos vehículos, así que también todo se fue dando para que no podamos trasladar los recursos a donde tienen que estar. Así que, bueno, lamentablemente nos pasó esto, así que, bueno, tratar de enfocarnos, de solucionarlo y ver que, bueno, que le dé esa idea al tema, la importancia que tiene, porque no, esto fue en la comuna, pero me puede pasar en una casa de familia que puede ser mucho peor y que nos pueden encontrar con alguna persona adentro, así que uno no sabe, entonces hay que tratar de trabajarlo lo máximo posible y darle solución a la gente que pierde la paz de los pueblos. Claro. ¿Ustedes tienen cámaras en el interior de la comuna? Sí. ¿Esas cámaras registraron lo sucedido, Daniel? ¿Se llega a visualizar? Se registraron hasta que se dieron cuenta que lo estaban filmando. Ah, ¿y ahí qué hicieron? ¿Los rompieron o se está haciendo? Sí, sí, rompieron la cámara, así que ya ahí después no pudimos saber más nada. Claro. Pero bueno, sí, dice, los identifica las dos personas, o sea, de lo que se puede ver porque tienen barbijo, obvio. Claro. Así que bueno, pero todo esto está en investigación, así que están trabajando en eso. ¿Y usted los pudo llegar a identificar, digamos, como conocedor del pueblo? ¿Es gente del pueblo o gente foránea? No es del pueblo, no son del pueblo. No son del pueblo. No, de acá, de la localidad, no son. Y en el exterior de la comuna también hay cámaras o ahí en el pueblo se habrán visualizado seguramente a qué hora entra un auto, a qué hora sale un auto, por dónde sale, algo de eso. También la policía seguramente habrá... Bueno, para todas esas cosas ya se le dio intervención a la policía para que ellos trabajen y puedan llegar a ver si se pueden resolver esta situación que uno enfatiza que se tiene que solucionar porque no puede ser que pasen estas cosas en las localidades. Están pequeñas y que un montón de gente ha podido ver y que ellos todavía... Estamos esperando a que, bueno, respuesta, respuesta para que, bueno, me digan de una vez por todas que se esclareció el hecho. ¿Qué golpe para la comuna esto, Daniel, no? ¿Qué golpe para todos ustedes? Sí, totalmente, totalmente, porque uno nunca se lo imagina, nunca se lo espera. Nunca se espera porque, bueno, hubo una comuna muy llamativa que entren a una comuna o una municipalidad para, bueno, para hacer estos daños y, bueno, en este caso se llevarse ese dinero. Pero también se han llevado celulares, se llevaron un televisor, se llevaron un equipo de audio. Así que, bueno... Ah, barrieron con muchas cosas de la comuna, no solo el dinero. Pero no en la comuna. En la comuna han sacado celulares, pero al vecino que tenemos atrás, que tiene un pincho, que se le ha secuestrado un televisor de 50 pulgadas, el equipo de audio. Así que, a veces, acá en la comuna eran dos. O sea, que en la comuna faltan los 230 mil pesos, algún cheque y teléfonos celulares. Sí, y después, bueno, todos los desastres que rompieron. Claro que eso. Como cuando vos ves vos, que cuando entran a robar, que le dan vuelta a todo. Así que, bueno, hicieron de la suya, porque rompieron enseguida las cámaras que trabajaron. Después de un par de minutos, tranquilos. Qué angustiante todo, qué amargura para ustedes. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, por eso hago mi hincapié a que esto se tiene que esclarecer. Porque esto no tiene que estar pasando, porque, bueno, son comunidades pequeñas. Que, bueno, que nosotros venimos manifestando esta situación. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Seguridad, donde éramos un 10 presidente de comuna, que estábamos preocupados por la inseguridad, por lo que podía estar pasando, por lo que no estaba pasando. La falta de personal, la falta de transferencias llamadas, tecnología. La falta de tener condiciones dignas para la gente, el personal que está trabajando. Y, bueno, lamentablemente han pasado ya varios meses y ni siquiera una reunión para poder avanzar en cada una de las cosas que le estamos solicitando. ¿Y por qué creen que se da esto? ¿Digo que hay una maliciosidad o por qué está desbordada también la provincia con esta problemática? Mira, la verdad que uno no quiere ser mal pensado, pero, bueno, la idea es que hay que buscarle la vuelta y resolver las situaciones de las poblaciones, porque no solamente San Cromozo se está pidiendo esto, sino toda la parte del departamento de las colonias, sino del sector sur, que lo está pidiendo, porque hace tiempo que viene padeciendo situaciones que no son las normales y que cada vez se profundiza. Gracias. Gracias.